La Iglesia de San Lucas 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 ¿Por qué me explico? Si vos te voy a ver las producciones televisivas, las monumentales, todas tienen algo de justicia y amor de Dios pero no se salen de una en unión, y no se haya El historiador de antropólogos, de nobles, se pierde una cosa viva, de soltura ya, ¿no? Yo nunca había tenido el tercer dicho, pero es que no me hice algo ni evitado. Con la nube directa, ya tú en ese momento vas a tener la capacidad de otorgar la calidad. Con tu realidad y con tu patrimonio cultural, a la hora en que vas a firmar, ante el compromiso con la audiencia, con el actor. El problema es que están hablando del techo. Esto se maneja... Yo también lo sé, por ejemplo, de Lucía. Seguramente, pero... En muchas de tus películas... Sí, pero... Pero había hecho muchas películas antes, de todas formas. Si no hubiera sido más rudimentaria la puesta en el cine. Un juego estilictivo. Es decir, uniendo a nosotros, te estaré en tu cinematografía. En un momento, todo el mundo parece que quiere empezar a archivar una memoria cultural. Quiere cimentar nuestro... O sea, quiere empezar a documentar nuestro proceso. Y todo el mundo parece que quiere adoptar su terreno primeramente. Próximamente.